Carta abierta a los miembros de la organización La Luz del Mundo, de parte de las concubinas de Naasón Joaquín. 6 de abril del 2020. Me dirijo especialmente a ustedes, padres y madres de LLDM, no con la intención de buscar confrontación u hostilidad, sino más bien, a reflexionar en base a mi testimonio. Padres y madres, sé que no hay nada más natural que procurar dar lo mejor que tienen a sus hijos, por tal razón te esforzaste por instruir a tus niños en la enseñanza de esta doctrina declarada como única y verdadera. Desde que tus hijos tenían uso de razón, les contabas historias bíblicas, pero había un relato que te esmeraste por inculcarle a tu hijo, era el de aquel hombre que aparecía en el gran retrato de la sala de tu casa. Ese hombre era más fuerte que Sansón, más valiente que el rey David, más resistente que Jonás y más poderoso que Moisés. Ese hombre es tu papá y te ama le repetías una y otra vez a tu pequeño, además él puede saber lo que estás pensando y lo que hay en tu corazón. Si no te portas bien él va a estar triste, le advertías. Así transcurrió la infancia de tus hijos. Te sentías complacido cuando tu hijo pasaba a cantar o tu hija iba a ayudar en la casa pastoral. Te mirabas a ti mismo reflejado en ellos cuando de chico tu papá te llevaba a la oración o cuando en la noche tu mamá te cantaba el Salmo 23 para dormir, y así llegaron los catorce de tu hija. Hija, no tengo riquezas, ni sabiduría humana, no poseo bienes materiales que pueda ofrecerte, pero poseo algo mucho más valioso, más preciado que cualquier tesoro. Es la enseñanza de un hombre de Dios, si eliges seguir en este camino serás dichosa y mis puertas estarán abiertas, de lo contrario si eliges los placeres del mundo dando la espalda al hombre de Dios, nuestras puertas estarán cerradas para ti y en ese caso, no nos vuelvas a hablar. Hija, así como se nos ha enseñado, es tiempo de que ante la iglesia libremente manifiestes tu deseo. Tras cumplir los catorce años tu hija es llamada para servir en la casa del siervo de Dios, que bendición, Dios se fijó en tu casa, tu hija fue una de las privilegiadas, la bendición no es solo para ella sino para toda la familia, te sientes dichoso y orgulloso, tu hija ha sido distinguida entre todas las muchachas, no es solo por su belleza, ya que Dios mira el corazón, no es así, meses atrás la iglesia sufrió una conmoción, han detenido al siervo de Dios, todos los hermanos se reunieron en los templos, querían saber lo que estaba pasando, para luego clamar a Dios ante esta enorme injusticia que estaban cometiendo los hombres. Todos los medios de comunicación buscaban la reacción de la membresía ante este suceso, como no podía ser de otra forma la negación de las acusaciones, fue la respuesta común, los ministros alentaban a la iglesia el siervo de Dios saldrá pronto. Audiencia tras audiencia el caso iba alargándose, el juicio estaba aún lejos de dar inicio, lo que no tardó en comenzar fue una estrategia basada en la difusión de noticias falsas en las redes sociales y los medios de comunicación que tenían como objetivo tener bajo control a la membresía. Diez meses han pasado y el discurso de saldrá pronto está agotado. Intentan estratégicamente controlarte por medio de tus emociones. Utilizan la trágica situación de la pandemia mundial para implícitamente reforzar el control que tienen sobre tus miedos. Cuanto peor para todos, mejor para ellos. Estoy hablando de la jerarquía de la iglesia la luz del mundo. Sin embargo, las preguntas te acechan. Ante la imposibilidad de hablar sin ser juzgado, buscas información en internet sobre el caso del siervo de Dios. El sentimiento de culpa pesa sobre ti, pero sigues leyendo. En nuestro día a día acontecen situaciones y sucesos a los cuales no solemos acordar mayor importancia. Tras una conmoción esos recuerdos regresan a nuestra mente, causando intranquilidad y perturbándola. Si esos pensamientos resultan contrarios o ponen en cuestión el orden establecido, se te ha enseñado que debes reprenderlos. Lo cierto es que esa censura que te infliges no elimina esos pensamientos, sino que los reprime. La pregunta es, ¿por qué no puedes ser honesto ni contigo mismo? Soy una joven a la que se le concedió la bendición de servir, ayudar y estar cerca de Nahasón. Si tu reacción al hecho de llamarlo por su nombre, sin anteponer apóstol o siervo de Dios, es un sentimiento de intranquilidad, enojo o sentimiento de culpa al estar leyendo estas líneas, deberías cuestionarte algunas cosas. Lo cierto es que es más fácil acatar las órdenes que te dan tus ministros que hacerte ciertas preguntas. Pero yo te ayudaré a esto último. De todos es sabido que hay muchachos y muchachas que ayudan en la casa grande y en la casa de Jerico, sus funciones entre otras son servir y estar al pendiente de lo que los distinguidos comensales ocupen. ¿Cuál es el criterio para elegir a estas muchachas y muchachos? ¿Por qué cuando se trataba de de ellas solo buscaban a muchachas jóvenes, bonitas y vírgenes para servir a Nahasón? ¿Crees de veras que él merece lo mejor? Sigamos. Pregúntate el por qué de tanta privacidad si tan solo van a servir. ¿Puede contarte tu hija así como te contaría cualquier otra actividad? ¿En qué consiste su función, o un cierto, está preservando la privacidad del siervo de Dios? La enseñanza doctrinal en lo que se refiere al maquillaje, el atavío de las mujeres y su honestidad siempre ha sido rigurosa y de carácter conservador en la iglesia. En los últimos años ha conocido cierta tolerancia pero siempre lejos del suntuoso y opulento vestuario y maquillaje que utilizaban las muchachas cuando eran invitadas a los bailables. Bailar, no abomina Dios tal cosa así, pero es para alegrar al siervo de Dios. Ah, bueno, qué bendición. Ahora bien, déjame contarte como testigo presencial que soy, en qué consiste esta bendición, tu hija a la que previamente le diste dinero para su vestido del bailable, acude a una de las casas que tiene Nahasón. Allí la está esperando una de las hermanas santas de la casa del apóstol. Le tiene preparada una bolsa con ropa, es lencería. Acto seguido le ordena entrar a un cuarto y ponérsela. Consternada, tu hija no sabe qué pensar, nunca en su corta edad ha utilizado este tipo de ropa interior. Una mezcla de miedo y vergüenza se apodera de ella. La hermana, habituada a este tipo de situaciones con las muchachas que van iniciando, la toma del brazo y la invita a sentarse. Mirándola fijamente a los ojos, le dice, si el siervo de Dios te escoge, si él te quiere tener, este es tu propósito mija. Esa es la voluntad de Dios. Él te había predestinado para esto, así es como Dios quiere que le sirvas. Es una gran bendición, no olvides que esta es la hermosa heredad que te ha tocado mija. No puedes ir en contra de tu destino, porque ir en contra de esto es ir en contra de la voluntad de Dios. Porque Dios está en él. Ante la mirada apenada de la joven muchacha, la hermana toma su bolso y saca su Biblia. De un rápido gesto la abre por el libro de Salmos y busca el capítulo 16. Señala el versículo 6 con el dedo, se lo muestra tu hija y le dice, mira mija, los planes de Dios son perfectos, tú tienes un destino al que estás atada por unas cuerdas. Entre más quieres alejarte e irte, más te aprietan esas cuerdas y te puedes lastimar. No quieres ir en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad?, entonces, obedece a lo que se te ordene. Tu hija temblando y sin voz, no puede más que asentir con la cabeza. Tras haberse cambiado de ropa, la hermana la dirige a un cuarto al que nunca antes había entrado. En ese cuarto hay otras niñas semidesnudas que danzan al ritmo de una extraña melodía. La joven muchacha reconoce a algunas de ellas, servían con ella en el comedor. Frente a ellas están a Asom. Tu hija no puede ni mirarlo. No puede ni siquiera pensar. Solo quiere que todo acabe lo más rápido posible y obedece a lo que se le ordena. La ponen a bailarse semidesnuda con las otras niñas, le dicen que se bese con una de ellas porque a él le gusta. Le dicen que se quite todo, para después hacerle un striptease. Tras ello, se le ordena a tu hija que se siente en sus piernas y que lo acaricie. Cuando tu hija se encuentra en esa posición, se le ordena que lo bese en los labios. A veces ocupa cariño de alguien más, su esposa no se lo da, le dicen a tu hija. Después la mangan a acostarse en la cama, la niña no puede ni siquiera pensar. Solo quiere que todo acabe lo más rápido posible. Deja que él te tome, no opongas resistencia. A él solamente debes ofrecerle lo más preciado que tienes. Porque él se merece eso y más. La niña obedece a lo que se le ordena. Cuando él se retira de encima de ella, la niña adolorida quiere gritar de dolor, pero la hermana interviene para tranquilizarla. La hermana parece muy contenta por lo que acaba de pasar, no para de sonreír y abraza a la niña y le dice, lo has hecho muy bien mija. La niña es encaminada a un cuarto donde se le da a beber un vaso de agua en el que se introduce una pastilla, pero qué clase de pastilla, ¿acaso es la píldora del día después? Sigamos. Mientras, la hermana le cuenta una historia. En los tiempos del Señor Jesucristo, quien tenía riquezas, trataba de agradar al Señor mediante una ofrenda costosa. También tenemos el ejemplo de aquella mujer que derramó un perfume muy caro. Era lo más valioso que tenía. Sin embargo, aquellas que no tenían dinero, riquezas, etc. ¿Qué era lo más preciado que tenían? Su inocencia, su cuerpo. Eso que era lo más preciado que tenían, eso entregaron al Señor para agradarle porque sabían quién era Él. Qué bonito entendimiento mija, así también ahora, así le entregan ustedes a Él lo más preciado que tienen. Aquí me pregunto, ¿el Señor Jesucristo tenía sexo con mujeres? Sigamos. Al salir de la ducha, la hermana le dice a la niña que ya puede regresar a su casa, pero antes le advierte en un tono amenazante, al hacer esto, el apóstol te está permitiendo entrar a lo más privado, a lo más íntimo de su persona. Esta bendición sólo es tuya, no es de tu papá, ni de tu mamá ni de nadie más. Esto que también se hacía con Cristo, es algo especial en lo que te toca participar, pero algo así de especial requiere discreción. Como dice en Proverbios 24 15 o impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Esa bendición que tuviste es tuya nada más. Pero si un día tú se la comentas a alguien se convertirá en maldición, porque estarás desvelando la tienda y la intimidad del enviado de Dios, del justo. Padres y madres de la iglesia la luz del mundo, el tiempo ahora sí que ha llegado. Todo lo que he expresado aquí no tardará en ser corroborado por la justicia estadounidense. Tienen dos opciones. Seguir negando la realidad cobijándose en el falso sentimiento de unidad que les hacen creer que tienen, o bien, empezar a tomar conciencia de los crímenes que ha estado cometiendo Nahasón y su círculo de confianza. Otra cosa, muchas de las mujeres, esposas y madres que han servido en la casa de Nahasón son cómplices de estos crímenes. Mujeres que sirvieron en tiempos de Samuel, que fueron desvirgadas por este y que en un acto enfermizo incitaban a sus hijas para que sufrieran el mismo destino con Nahasón. Mientras tú, padre de familia te esmerabas por completar tu diezmo que puntualmente llevabas hasta la puerta de la casa de tu señor, el mismo señor que violaba a tu hija, aberrante. Si estas palabras te resultan duras, te diré que no son suficientes para expresar los crímenes de estas personas. Todo esto ya ha sido puesto en manos de las autoridades. Aquí tan solo trato de concienciar a aquellos que viendo, no ven, ya sea porque su fanatismo los ha cegado completamente de la luz de la razón o lo que es peor, que aún sabiendo que esto puede ser cierto, prefieren guardar silencio. No podemos guardar silencio, porque déjenme decirles que estar bien adaptado a una sociedad enferma los convierte en enfermos. Por eso hago este llamado. Antes de hacerle caso a tu amigo, a tu superior, a tu ministro, al vocero o inclusive a esta carta, escucha esa voz interior, es tu conciencia. Pon a prueba tus principios y haz uso de tu capacidad de juzgar los hechos por ti mismo, no temas enfrentar la verdad. En su momento, la verdad te enfrentará a ti, de todas formas. Este vídeo ha sido grabado por el grupo Somos Ex LLDM. No descansaremos hasta desenmascarar a los líderes de la organización La Luz del Mundo LLDM Columna y Apoyo de la Mentira. Dale like a nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y comparte esta información. Dios les bendiga.